Que no para el ritmo chavales, más carbón a la máquina, a la pico machín, chicos, hasta que el cuerpo aguante. Estos últimos años hemos visto cómo el feminismo ha ido inundando nuestras vidas, que si en política, redes sociales, televisión, radio, cualquier tipo de medio de difusión, pues ahí estaba presente. Yo, obviamente, estoy de acuerdo con el feminismo. Ahora, con el de verdad. Con el feminismo aderezado, con mucha cara dura y poco raciocinio. Señores, con ese no. Ese no me representa. Porque este movimiento tan importante se ha visto frecuentado por personas que ven conspiraciones invisibles, personas que ni siquiera conocen la definición de ciertos términos básicos. Y también, ¿qué está pasando? Que nos han convertido, han satanizado al género masculino, al hombre, como delincuente por defecto. En serio, solo el hecho de nacer hombre ya te imputan un delito. Nacimiento de hombre, delito. ¿Nace el bebé? Preguntan, ¿qué es? Bueno, aunque lo saben meses antes, pero bueno, ponte en la situación. ¿Qué es? Varón, a la trena. Delito, haber nacido. Otro problema que veo frecuentemente es que la mujer actualmente se cree el ombligo del mundo, el epicentro de todos los problemas. Todo gira en torno a ella. Solo le pasa cosas a ella. Solo tienen problemas ellas. Nosotros somos androides que ni sentimos, ni padecemos, ni merecemos el aire que respiramos. Y vuelvo a repetir, yo soy feminista, pero tirando de la esencia, de la verdadera definición del feminismo, de lo que hay actualmente, me desvinculo bastante. Porque no soy gilipollas y últimamente lo que se está viendo en este movimiento, y vuelvo a repetir, a lo mejor es una minoría, pero es una minoría que ensucia al colectivo. ¿Y qué se está viendo, chicos? Se está viendo un montón de mujeres con una aversión atroz al hombre. Solo por ser hombre. Un odio que las hace actuar por emociones y no son conscientes de lo absurdo que es muchas cosas que hacen. Bien, pequeña carta de presentación. Vamos a centrarnos un poco en la temática del vídeo. Las mujeres han dejado ver, en muchas ocasiones, que están expuestas a unos cánones de belleza un poco irreales e insanos. Desde pasarelas de modelos donde se ven mujeres muy delgadas, pasando por actrices polioperadas hasta el último centímetro de su cuerpo, y terminando en las muñecas. La famosa Barbie. La Barbie, bueno, todos ya la conocemos, ¿no? Una tía rona, alta, esbelta, rubia, 90, 60, 90... Entonces, es cierto. Ellas se quejan de que están expuestas a esos cánones de belleza irreales e insanos. Es cierto. Pero, sorpresa, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que los hombres estamos expuestos prácticamente a lo mismo. Y este vídeo no es con intención de atacar al género femenino. Para nada. Sé que es una minoría. Es para que se den cuenta de que normalmente, cuando se cree en el epicentro de todos los problemas, que se den cuenta de una vez, que de muchas cosas que se quejan y tienen razón, nosotros sufrimos exactamente lo mismo. Sufrimos prácticamente lo mismo, pero lo llevamos de distinta manera. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el motivo? Que nos suda la polla. A los hombres nos suda la polla. Muchas veces un tópico de las mujeres es que somos muy simples. Pues nuestra simplicidad, precisamente, nos protege en estas situaciones. ¿Por qué? Porque nos suda la polla. Lo he dicho claro. Pero bueno, vamos a reivindicarnos un poco y para que se den cuenta las mujeres, que nosotros a veces sufrimos prácticamente igual, voy a exponer todos los casos donde un hombre podría sentirse oprimido, ofendido, que no es el caso, que a mí me suda la polla, pero que quería hacer el vídeo. Oprimido, ofendido, molesto. Ya que hemos hablado de Barbie, vamos a empezar con Ken. ¿Qué le pasa a Ken? Ken nos oprime. Es un bigardo, es un maromo alto, espaldas anchas, unos hombros gruesos. ¿Y el pelo? ¿Habéis visto el pelo de Ken? Vaya tupe que lleva el colega, mira yo. ¿Eh? ¿Han sacado una versión de Ken Calvo? No, ¿verdad? Me ofendo. Me ofendo y me voy a la esquina a llorar. Inundo las redes sociales con pancartas reivindicativas. Quiero un Ken Calvo. Me suda la polla. Luego, seguiré con los muñequitos. Ahora vamos con los actores de Hollywood, del cine. Yo me crié viendo a Sylvester Stallone y a Schwarzenegger. Schwarzenegger. A ver, igual te lo digo, pero escribirtelo ni de coña. Uno en Rambo, Rocky Balboa, el otro en Depredador, en Conan. ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaban? Mazadísimos. Pero a unos niveles, uno, un exculturista y el otro, amigo de los fármacos. Bien. Y tú de niño, viendo esos músculos flamantes en la pantalla, ¿y tú cómo querías estar? Pues querías estar igual. ¿Pero acaso son unos ejemplos o unos prototipos o unos cánones reales o sanos? ¿No, verdad? Vale. Si volvemos a las películas actuales, ¿cómo está Thor? ¿Pero qué pedazo vigardo, vikingo, me cago en la hostia? ¿Y Superman? ¿Habéis visto Superman? ¿Qué espalda tiene? Si no cabe por las puertas. Pero se cae el estadio encima con el Capitán América. Ese cabrón se cicló en mitad de la peli. Eh, pero tranquilos. ¿Y si nos vamos a 300? ¿Qué pasa en 300? En esa puta película todos están mamadísimos. Pero si hasta el que toca la gaita está putamente mazado. Es ese. Pero chicos, esta opresión que sufrimos los hombres viene de mucho más atrás. Desde los dibujos de la infancia ya nos estaban oprimiendo y exigiendo unos físicos que no podemos alcanzar si no es con chucherías. ¿Qué veíamos de niño? Había un puto chulo playas que se llamaba Johnny Bravo. Eh, pero luego estaba He-Man. Puto He-Man. ¡Yo tengo el poder! Opelle y ese antebrazo opresor. Vaya troncho de carne tenía ahí. Yo no sé qué hacía con ese brazo. Pero, y Dragon Ball. ¿Qué pasa con esa serie? ¿Cómo estaban todos en esa serie? Si hasta cuando los niños son niños ya están mazadísimos. Con los cortes musculares, las redondeces, desde niños. Sin olvidar los caballeros del Zodiaco. Que igual de proporciones no eran muy grandes, pero me cago en la puta, eh. Que tenían también sus redondeces. ¡Pero espera! ¿Veías dibujos? ¿Veías películas? Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Pero también los videojuegos? ¿Y los protagonistas de tus videojuegos favoritos? ¿Cómo estaban? Fíjate. ¿Cómo estaban esos cabrones? Desde Turok. Siguiendo con el protagonista de Duke Nuken. No sé si lo he dicho bien. Bien, seguimos con Marcus Fenix y luego Kratos. ¿Qué le pasa a Kratos? Si es un puto estromantarraco virtual. ¡Unos cojones! Sin olvidar los luchadores de los juegos de pelea. ¿Cómo estaba Ryu? ¿Cómo estaba Ken? ¿O cómo estaba toda la plantilla del Tekken? ¿Y qué cojones le pasó al protagonista de Resident Evil? Al principio se le veía así. Pero es que luego acabó así. Pero chicos, que no termina aquí. Que hemos estado oprimidos por mucho más. Joder, vamos a reivindicarnos. Hostias. ¿Qué pasa con Marvel y DC? La fábrica de los superhéroes. Que por lo visto, para ser superhéroe, no solo necesita superpoderes, sino una amazada muy elegante. Joder. Eso también nos lo hemos comido con patatas, ¿eh? Todo el mundo quiere ser un superhéroe. Pero no se puede, ¿eh? Pero si hasta Spiderman, que el cabrón se tenía que mantener delgadito, como si hiciera Calistenia. Ahora todos los calisténicos ofendidos. Como si hiciera Calistenia el cabrón unos cortes y unas separaciones musculares que ni con la trembolona. ¡Pa' uno! ¡Pa' uno que tenía que ser delgadito! Pero volvamos a los muñecos de acción. Estos muñecos con los que juegan los mocillos tumbados en el suelo. ¿Cómo están los jodidos acción man? Dímelo tú. ¿Cómo están? Supongo que a estas alturas las mujeres habrán dado cuenta ya, por todos los ejemplos que he puesto, que compartimos el mismo problema. Que no busco enfadaros. Que sé que tenéis un problema. Pero es que... ¡Sorpresa! Compartimos el mismo problema. Pero a que nunca has visto a un hombre dar por culo con estos temas. A que no. Dejad de ser tan sensibles, tan oprimidas y tan victimistas. Sufrimos el mismo problema. Y nosotros lo llevamos muchísimo mejor. Pues por algo será. Pero, para terminar... Me lo estoy pasando de puta madre con este vídeo, ¿eh? ¿Se me nota o no se me nota? De verdad, me estoy desahogando. Chicos, para terminar, os voy a poner un ejemplo conocido mundialmente. Todos conocemos los Simpsons. Posiblemente los dibujos más influyentes, no actualmente, sino de la historia. ¿Y qué pasa en esta serie? La familia de los Simpsons está compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y el bebé. Pero que le vamos a dejar como neutral porque no habla. Tenemos dos hombres y dos mujeres. Pero esa serie, ¿cómo deja al género masculino? Les deja como tontos, estúpidos, irresponsables, guarros. Tirando de todos los tópicos que se le puede asociar a un hombre. ¿Verdad? Quizás nunca te habías dado cuenta. Piénsalo ahora. ¿Cómo es Homer? Todas las decisiones que toma son absurdas. ¿Cómo es Bart? Más de lo mismo, pero un poco más espabilado, pero un poco más. Pero ambos son tontísimos. En la serie les pintan como tontos. ¿Y ellas? ¿Cómo son ellas? Superlistas, inteligentes, cabales, responsables. Vaya diferencia, ¿no? Pero a que nunca has visto una mujer de pelos azules quejándose de dicha situación donde una serie tan influyente deja a los hombres con una imagen desastrosa. Y ahora, ponte en la situación de que esto fuera al revés. De que fuera ellas las que quedasen mal paradas. ¿Sabéis de sobra? Que se quejarían a mansalva. ¿Qué hemos hecho nosotros? Disfrutamos de esa serie. Nos reímos de nosotros mismos. Porque sabemos que muchos tópicos son ciertos. Sabemos que sí somos simples. La mayoría de las veces. Y no pasa nada. Obviamente no somos estúpidos. Y sabemos que posiblemente seamos un poco más irresponsables. Por nuestra propia naturaleza. Lo sabemos. Nos reímos de ello. No pasa nada. Nadie se enfada. Pero si fuera al revés. ¿Sabes? Que se oirían los pelos azules venir. ¿Escucháis ese sonido? Son ellas. Y vienen con pelos azules. Vienen con pelos azules. Y ya para acabar con esta maravillosa serie de los Simpsons. Ahí nos oprimen también físicamente. Se meten con nosotros. Deja por los suelos al género masculino. Pero también nos oprimen con físicos que te cagas. ¿Cómo coño está Duffman? ¿Habéis visto a Duffman? ¿Qué cojones le pasa a ese tío? Es anchísimo. Yo no llego a esa anchura. No puedo. Es muy ancho. Me gustaría ser tan ancho para que las mujeres me dijeran, como suelen decir, ay, me gusta que me abracen y sentirme protegida porque su espalda es tan ancha, tiene brazos como robles. Me siento protegida. No puedo hacer sentir a una mujer protegida por culpa de esos cánones. Ya paro, ya paro. Es que tengo tanto veneno que como me muerde la lengua, me enveneno. Pero el colmo de los colmos. Y ya acabo y me piro. Es Willy el de mantenimiento. ¿Qué le pasa a ese puto irlandés? Está amazadísimo. Está sequísimo. Todos los cortes musculares. ¿Qué le pasa? ¿Me oprime? Chicos, me voy. Lo siento mucho. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. He pasado un buen rato. Espero que lo hayáis pasado bien. Suscriptoras, corazones míos, no os enfadéis. ¿Vale? No va por vosotras. Salvo que vayáis con pelos azules. Tampoco. Podéis pintaros los pelos como queráis. ¿Vale? Lo de los pelos azules es un meme. Nada más. Espero que no os haya enfadado ningún suscriptor, ninguna suscriptora. Os llevo aquí. Y me piro, chicos, que me están dando la risa tonta. Y me gusta hacer los vídeos serios. Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, opresores, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo. Y hasta luego. Me he quedado hasta Ronco y Doleva.